El actual director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ha hecho una declaración en una comparecencia ante la Cámara de Diputados para hablar del tema de la reforma eléctrica que ha generado de nuevo la discusión, la polémica acerca de momentos clave de nuestra historia nacional. Manuel Bartlett Díaz, acusado permanente constantemente de haber sido artífice de las maniobras de defraudación electoral que en 1988 permitieron la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México en detrimento de la opción de lucha política y social que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al frente de un abanico de formaciones políticas de izquierda, de centro, de lucha social y de un priismo que se amparaba bajo la idea del nacionalismo revolucionario en contraposición del priismo que se quedaba con la idea neoliberal que era empujada desde el gobierno de Miguel de la Madrid con la presencia fuerte de Carlos Salinas de Gortari, primero como secretario de programación y presupuesto, es decir, compañero de gabinete del propio Manuel Bartlett y luego ya con Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la república. Mire, permítame primero, antes de avanzar, escuchemos lo que a este respecto ha dicho el mencionado Manuel Bartlett Díaz. Un poquito, ¿verdad? Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador, yo he sido más legislador que ustedes, miren, la caída del sistema, fue un amaciato entre el pan y Salinas de Gortari. Ustedes, claro, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari y el pan. Por favor, no, no está previsto un diálogo, dejen que concluya con su respuesta, va a tener derecho de réplica el diputado. Pues miren, francamente, es fácil utilizar la palabra cínico. Estoy leyendo en estos días un libro de Eduardo Infante que se llama No me tapes el sol, que hace la diferencia entre el cinismo, como se entiende hoy actualmente, una proclividad por la mentira, por el engaño, por la simulación, por la falta de valores positivos, y, por otro lado, el cinismo en su sentido filosófico original, que es todo lo contrario, que es el canto a la libertad y a la justicia y no el acompañamiento a cosas negativas. Bueno, pero ese es otro tema. Manuel Bartlett Díaz fue parte de la maquinaria que impuso en nuestro país lo que hoy tanto se combate de palabra, no tanto de hecho, el neoliberalismo. Es decir, Manuel Bartlett Díaz fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid, que fue con quien inició en nuestro país la implantación del modelo neoliberal. Fue secretario de Gobernación, poderoso, implacable, retador, grosero con periodistas, grosero con opositores, desdeñoso de luchas y demandas por aparición de presos políticos, de lo cual plena constancia dejó la señora Rosario Ibarra de Piedra. Un hombre que participó, al menos por omisión, al menos, en todos los procesos oscuros que se dieron durante la etapa de Miguel de la Madrid, que implicaron, entre otras cosas, el descubrimiento de plantillos de marihuana, las relaciones con la DEA, el asesinato de Enrique Camarena, la detención de Rafael Caro Quintero, los arreglos con Estados Unidos, el asesinato del periodista Manuel Buendía, que, entre otros temas, develaba los nexos entre el poder político del madridismo con los grupos del que me han organizado, con Manuel Bartlett como poderosísimo secretario de Gobernación. Y en esa misma calidad era el presidente de la Comisión Federal Electoral, que era fundamentalmente un nido de marrullerías priistas para realizar defraudaciones electorales, tanto a nivel federal como en casos como Chihuahua. El fraude patriótico contra Francisco Barrio Terrazas, operado por enviados de los poderes dominantes de los cuales formaba parte Manuel Bartlett Díaz. Pero dice que todo esto fue un amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari. Es una discusión aventurada con la cual él trata de zafarse de una responsabilidad histórica que en esta etapa de la 4T, cuando se le moteja o se le menciona como un patriota, como un hombre que ha entregado la parte final de su vida a salvar la riqueza nacional en este terreno de lo energético y ahora particularmente de lo eléctrico, pues la verdad es que es olvidar que Manuel Bartlett formó parte, en ese caso, de todo el esquema político que acompañó a Carlos Salinas de Gortari, no sólo en aquel momento cuando era candidato presidencial y se anunció que había, se había caído el sistema, sino que además, una caída del sistema que fue sumamente propicia para que al retorno cambiaran los resultados electorales, sino que además, pues hombre caray, vean ustedes la distancia crítica que tomó Manuel Bartlett de ese salinismo que cometió ese agravio histórico del amaciato con el PAN, según dice ahora Manuel Bartlett. Bueno, pues Manuel Bartlett, después de esa caída del sistema, de ese fraude electoral contra el cardenismo, caray, cayó en el ostracismo, fue perseguido político, se convirtió en un crítico feroz de lo que vio y vivió. No, claro que no, claro que no. No, fue nombrado miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari y fue secretario de Educación. Secretario de Educación, bueno, tal vez era un tránsito para unos años salir de esa cloaca en la que había estado y convertirse ya en un hombre patriota, luchador por el cambio, por la justicia y por la libertad. No, lo hicieron gobernador de Puebla, el mismo poder de Carlos Salinas de Gortari. Lo hicieron gobernador de Puebla. Seis años de mano dura, seis años de negocios, seis años de oscuridad institucional en Puebla a partir de la llegada de Manuel Bartlett Díaz a aquel gobierno estatal. Caray, bueno, pero a lo mejor después de haber sido secretario de Gobernación con De la Madrid, presidente de la Comisión Federal Electoral, fraudulenta, después de haber sido secretario de Educación en el gabinete de Carlos Salinas, después de haber sido gobernador de Puebla por decisión electoral de Carlos Salinas, bueno, pues a lo mejor las cosas cambiaron. No, fue candidato a senador y llegó al Senado por la vía del PRI. Y las cosas comenzaron a cambiar después de eso. No tuvo las oportunidades que él pensaba o esperaba y fue girando hasta incorporarse al morenismo en el cual hoy se está en un proceso que pretende colocarlo en un supuesto pedestal de héroe nacional. No hay tal. Manuel Bartlett Díaz ha sido un feroz, implacable ejecutor de las doctrinas neoliberales, acompañante de Miguel de la Madrid y partícipe del ejercicio de poder junto a Carlos Salinas de Gortari. Si fue un amaciato entre el PAN y Carlos Salinas de Gortari, pues Bartlett estaba con Salinas de Gortari y en todo caso Bartlett habría sido parte de todo este amaciato. Habría sido una especie de monaguillo. No, de un oficiante de primer nivel en ese amaciato del cual se está hablando. Creo que es importante que no nos dejemos llevar por la retórica, por el discurso inflamado, del patriotismo en la etapa final, sino que seamos capaces de advertir que debido a ese fraude electoral, debido a lo que ahí sucedió, México se estancó y México no pudo dar un paso más adelante, sino que fue en su historia y en su mejoría institucional, económica y social, sino que se estancó y fue parte de esa herencia que hoy tanto se reprocha al pasado, pero en ese pasado estuvo de manera estelar, protagónica, con mano dura, con complicidades absolutas, en los pasajes más oscuros, Manuel Bartlett Díaz.